Un poquito sabia, porque seguro estáis tan nerviosos como yo, de matemáticas, ya sabéis si es que funciona porque no sé cuántos huesos tiene el cuerpo humano. ¡Adiós! Soy Elena, con la chica y no suena. Hola amigas, bienvenidos a mi canal, Elena, con la chica y no suena. Hola, hoy estoy haciendo los deberes ya que he empezado el curso. Y no sé si os acordáis que en el vídeo de las noticias dije que la aplicación Socratic que ayuda a hacer los deberes ya estaba disponible en español. Así que vamos a probarla hoy. Y os voy a enseñar cómo utilizarla para que os ayude a hacer vuestros deberes. Si es que funciona porque no sé si va a funcionar. En lo primero que me he fijado es que el logo de Socratic es un búho y eso es porque los búhos representan la sabiduría. Así que hoy voy a ser un poquito sabia. Y bueno, no me enrollo más porque seguro estáis tan nerviosos como yo de saber si funciona o no. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es instalarla. Buscamos Socratic. Y la instalamos. Ahora la abrimos. Y vamos a ver cómo funciona. Primero tenemos que iniciar sesión. Ponemos nuestro correo electrónico y ya podemos empezar. Hay tres formas de preguntarle a Socratic. La primera es escribiéndole. La segunda es por chat de voz. Y la tercera es la más fácil. Haciéndole una foto a la pregunta. Nosotros vamos a hacer una foto, así que vamos a probarla. He cogido este libro de castellano y le haríamos una foto. Y ahora tenemos que recortarla. Le damos y aquí tenemos la respuesta. Le hemos preguntado sobre la palabra pasacalle. ¿Es una palabra simple o compuesta? Y la respuesta ha sido, es una palabra compuesta. Explicación, pasacalles está compuesta por la palabra pasa más calle. Así que, al menos en el libro de castellano, aprobado. Ahora, vamos a volver, pero esta vez lo vamos a hacer con el libro de inglés. Vamos a abrirlo. Y... Hacemos la foto. Y cogemos... I live in... Aquí. Esperamos el resultado. ¡Ah, y mira! Y nos dice que la pregunta es... Do you live in house or apartment? Y la respuesta es... I live in terrest house. Etcétera, etcétera. Nos ha respondido en inglés, pero... Está muy bien. Así que le vamos a aprobar el libro de inglés. Y ahora, por último, toca el libro de matemáticas. Cuando le hacemos una foto, ya nos coge alguna pregunta. Pero de todos modos, recortamos un poquito. Y la pregunta que le hemos hecho ha sido... 100 más... 30 más 4. Y nos dice que la solución es 134. Vamos a probar con otra. Vamos a probar con otra, que va a ser... 100 más 60. Son facilitas, pero... 100 más 60. Son facilitas, pero... 100 más 60. 100 más 60. Así que vamos a hacerle una pregunta. Mmm... Le vamos a preguntar ahora una resta, pero por voz. 50 menos 30. Paramos... Y nos da 20. Mmm... Vamos a ver si... Le preguntamos... No sé... 200 menos 50. 250. 250. 250. Y por último... Le vamos a preguntar por voz otra cosa que no sea de matemáticas. Mmm... ¿Cuántos ríos hay en España? ¿Cuántos ríos hay en España? Los principales ríos de España son 8. Miño, Ebro, Duero, Tajo, Jucar, Guadiana, Segura y Guadalquivir. Ahora vamos a probar tecleando. Vamos a preguntarle... ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? ¿Cuántos huesos crecen? Y la respuesta es... ¿Cómo crecen los huesos cuando nace? El cuerpo de un bebé contiene aproximadamente 300 huesos. A la larga estos se acaban fusionando. Si un animal crece... Para pasar a formar el esqueleto de 206 huesos de una persona adulta. También nos enseña abajo algunas preguntas que han hecho otras personas parecidas a lo nuestro. Conclusiones. La aplicación me ha encantado porque es súper fácil de utilizar y funciona. Así que nuestras dudas están resueltas. Ya había visto en internet muchas valoraciones y opiniones. Pero claro, quería probarlo porque hasta que no lo probara no lo iba a saber bien. Pero al final resulta que sí que funciona. Así que chicos, ya sabéis cómo hacer los deberes muy rápido. Y algunos padres tal vez también lo utilizan. Aunque hay que estudiar. Y hasta aquí todo lo que teníamos que saber sobre la aplicación Socrati. Si la habéis probado, dejádmelo en los comentarios de mi Instagram. Elena. Con la chica y no suena. Y bueno, me despido. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darme un like, suscribirte a mi canal por aquí, por aquí y compartir con todos vuestros amigos. ¡Adiós! Soy Elena. Con la chica y no suena.